El pasado 7 de marzo, la Alcaldía de Barranco Armeja expidió el Decreto 079, el cual restringe el consumo de sustancias psicoactivas a 200 metros de colegios, iglesias y lugares turísticos. Barranqueños, como lo anunciamos hace unos días, aquí estamos cumpliéndoles. Expedimos el Decreto 079, con el cual se restringe el uso de sustancias psicoactivas. Esto lo hacemos para cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que los parques y el espacio público puedan volver a ser de las familias. A partir de hoy queda totalmente prohibido el consumo, el uso de sustancias psicoactivas en los 200 metros a la redonda de los colegios, de instituciones educativas, de universidades, de los parques, de las iglesias y también de los sitios turísticos de Barranca Bermeja. Con este decreto se busca priorizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Ramírez, le expresa a la comunidad que será un periodo de socialización y pedagogía en las instituciones de la ciudad y con las personas consumidoras de estas sustancias. Esto recordemos que es producto del primer componente de control territorial efectivo del plan estratégico de seguridad que se propuso por parte del señor alcalde en el inicio del gobierno, atendiendo muchos fenómenos delincuenciales y también otros fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas, digamos, cerca de los perímetros de lugares religiosos, de sitios escolares y, por supuesto, de nuestros parques y espacios públicos. El alcalde de Barranco Bermeja, Jonathan Vázquez, resalta que esta restricción no aplicará en ningún caso para el porte de sustancias psicoactivas de uso propio o medicinal.